Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si, si, ok, 5 Si, 2, si, ok, 5 Si, probando el sonido de ingeniero Súbel un poquito Si, ok, por acá el monitor Si, 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 ok, ahí me lo compare Gracias, si, ok Ok, si, 2 Si, si, ok, si Probando el sonido, si Ah, ok, ok, si 2, 2, 2 Ahí estamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La quebrador La quebrador ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 con este tema, de las cumbecitas de la banda esta noche, compadre sueñe su boca, este tema muy bonito, compadre avanzamos, avanzamos con temas, compadre avanzamos con temitas lo que sí, de lo que anda fuertemente sonando ya la 92.3, pero te compadre el zorro, compadre, ya lo puede estar pidiendo ahí nomás, dígale, este temita con la banda revende y le sale luego, luego, compadre enviándole temas de los nuevecitos para toda la vecita que le gustan estos temitas, compadre véndase a la vaina, que ya ha meritido, nos vamos estamos en nuestro último bloque musical enviándole temas, compadre sueñe suerte una vez la noche yo te voy a rastrarte voy a ser un interés voy a rastrarte con un gatito llegaré gustando tu vuelto y con mis caritas ya verás que te agorro y roñar que las cosas quieras yo te dé tu vas a tomar así una de esas noches un risa de la noche con una de las uñas tu no tengo capas como un maldito rojo respirando a mi Jesús mira, mira una luna llena nos dará la luz para el vestido mira, mira mira, mira, mira que las manos quieras yo te dé tu vas a tomar así mira, mira, mira la luz para el vestido y la luz para el vestido todo de color mira, mira que las manos quieras yo te dé tu vas a tomar así así nos arruinan nuestro amor de trato con mi vida de arriba con tu cajito a pato que te han dejado tú y yo salimos del amor mira, mira y nos damos juntos otra vez comienza nuestro amor mira, mira este zapatazo siete vidas tiene nuestro amor y los temas comare y aquí hasta la noticia y para que vayas a la luz y para que vayas y para que vayas y para que vayas antes de pues comare quedó el gato malandrino avanzamos de los temas de los temas que están sonando fuerte la super 92 la caliente comare ahí va mi comare Uriel claro que sí familia Medina hasta Nazareno claro que sí compare para todas las recetas que nos están acompañando para mi compare Robes saludos cordiales ahí estamos al video compare además todas las recetas que nos están acompañando vénganse a la baila que estamos en nuestro bloque musical claro que sí de esta noche 8 de 15 ahí aparecen saludos de los demás y a los familia de Rosales para Marti por ahí por ahí por ahí vamos a continuar con esto de la siguiente manera otro compañero que sigo bailando vengan saludos saludos de los demás y saludos de los demás Ahí va la loba del mal, me dicen los que la dijeron A esta monifersa me hace que a mi coro se morir De licencia que te lo decía Si yo fuera por la loba, aquí no estaba necia Se me hace que tu marido no te queme como yo A esta monifersa me hace que tu marido no te queme como yo Si yo fuera por la loba, aquí no estaba necia Se me hace que tu marido no te queme como yo Y mira la barba yo Barrio de la Fuente dijo, barrio de las cuatro esquinas Donde corretó la loba, aquí no estaba necia Barrio de la Fuente dijo, barrio de las coronadas Donde corretó la loba, aquí no estaba necia Si piensas que sí, que sí, si piensas que no, que no Se me hace que tu marido no te queme como yo Estamos de fiesta 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 Los diseños de la señorita Carlin 025, barrio Lo que no podemos avanzar Tenía de las demás temas Para los señores padres Estar los historiales Y muchísimas felicidades Espero que sí Les deseamos lo mejor De los mejores del mundo Los amigos de la banda Atreverte Agradecemos Enordemente La implicación, compadre A formar parte De este evento Tan bonito, compadre El pueblo no se repita Para que te desvelado Para que te desvelado El pueblo no se repita Los frutas de milita Tiendo mejor padechado Tiendo mejor padechado Tiendo mejor padechado Juan Ezequiel Corricor, Juan Ezequiel Corricor El Izquierda Guardiante, Juan Ezequiel Corrachanur En Corrachan Presidente, también el Gobernador Querreque, 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 ay querreque Querreque, 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 ay querreque Buena, compa, buena, vamos a revertir, querreque Querreque, 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 querreque Avanzamos, avanzamos, estamos en los últimos temas, compa Ya veníte a los vames, si es que si siguen aquí los amigos de la Gran Sonora Avanzamos, avanzamos, compa Avanzamos, avanzamos con temas, temas que están pidiendo por acá, compadre Sección Ahora sí, continuamos avanzando, le usamos el ritmo de cumbia, compadre Para toda la receta enamorada Para todas las chicas hermosas, compadre Y enviándole temas para todas las señoritas, compadre Estamos en los últimos temas, sección Últimos temas, ya vamos, ya vamos Venga, se lo vean aquí, ya veníte, nos vamos, compadre A ver, ¿quién es la noche, compadre? Quiero escuchar el grito de la chica soltera Ya, ya hay muchos, compadre ¡Viejito de la señorita! Avanzamos, avanzamos, compadre Aranzamos con temas, para que siga bailando ¡Sale la banda! ¡Basta, se vean aquí, compadre! ¡Corre, píceps! ¡Solubro, reúne para mí, compadre! 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 Provócame, provócame, provócame Conquista mi amor Conquista, provócame mamacita Con la mano, con la mano, con la mano Seguridad, levanta, seguridad Están despegando junto a él Están despegando, pero sus ojos me clavaron en mí Te miré y te sonregué Ya que un niño no eres confesión De mi vida donde yo voy Y que me enseñas en cada rito Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame Provócame, provócame Acércate, provócame De fiel a fiel, provócame Provócame, provócame Conquista, provócame Provócame, provócame Conquista mi amor Ata bien, ¿verdad? Vamos a tomar Ustedes van a seguir amelando Recuerden, con este tema nos despedimos No decimos adiós y hasta la próxima Un temito más y nos despedimos Lo dejamos en las mejores manos, compadre Los amigos de la banda de verde Muchísimas gracias por la invitación en esta noche que se escuchen que no vale levantando las manos levantando las manos una noche cuando vamos al baile cuando haya pareja o que la conoce llega al mesero y todo se empieza ¿te lo llevas del baile? ¡No, no! ¿te lo llevas en prensa? ¡No, no! ¿te lo llevas en prensa? ¡No, no! ¡No sorpresa! ¡No, no! ¿Quién le quiere a la nena? ¿Qué va a ser la princesa? ¿Quién se lo toca a la reina? ¿Quién quiere a la niña prensa? Hermana ¡Ay, qué pasó! Hermana, ¿cómo andas esta noche? ¡Ay, no estoy bien a dolor, no! ¿Por qué, hermana? ¡Ay, sí! ¡Ay, el grito de las chicas solteras! 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 ¡Me importa! ¡Ay, el grito de las chicas solteras! ¡No, no duele de las chicas solteras! ¡Ahora, Dios Evangelio, Dios늦ito! El Bolívar de la pieza ¡Este año y el grito de las chicas solteras! Que sigan de beso, que sigan de presa Que no le quiera la nena, que no le quiera la princesa Que no le quiera la reina, que no le quiera la niña presa Y el grito de todas las chicas guapas Que sigan de parque, que sigan de presa Que no le quiera la nena, que no le quiera la princesa Que no le quiera la reina, que no le quiera la niña presa Que toque la gran sonora, compadre Gracias, muchas gracias, que no le quiera la niña presa Gracias, muchas gracias ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A ver, Karina Otra para bailar Otra igual, compadre La burra orejona La burra orejona, la chona Todos los mejores, compadre Andale pues, un piloncito Un piloncito con esa temita Todos decimos adiós y hasta la próxima, compadre Para Karina, que vino desde Ciudad Juárez, compadre A festejar hasta acá Estados Unidos Desde Estados Unidos, compadre Desde Estados Unidos Me pasaron mal el trato Viene transbordando por allí, compadre Mísimas gracias, que Dios te la bendiga, Dante Que Dios te bendiga, rica Que sigas cumpliendo muchos años más Gracias, María Rosales Un placer haber estado con ustedes esta noche ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven!